¡Suscríbete al canal! Hace una semana, la verdad, tampoco tanto Lo vi de casualidad y vi un stream de Necro también jugándolo Y me llamó mucho la atención y pedí una Key y me la dieron hace un par de días Pero no me funcionaba, ¿vale? No lo he traído, quería traerlo ayer o antes de ayer Quería traerlo el jueves, creo Pero no me funcionaba la Key, ayer tampoco Y hoy lo intenté probar de nuevo y me funcionó Así que aquí lo tenemos Es un deck building, ¿vale? Pero tiene un concepto así como de móvil, bastante interesante Vas invocando bichos y tienes que enfrentarte a voces Y vas mejorando las cartas Tus cartas se transforman en monstruos y también en mejoras y tal Está bien, tiene un concepto bastante único Tienes una progresión, ¿vale? Tú vas en un tren, tienes que proteger el núcleo del tren, creo Y vas avanzando hacia abajo, ¿vale? Cada uno de estos puntos es una batalla y un jefe Y a lo largo de estas fases, pues vas consiguiendo mejoras Por aquí, ¿vale? Aquí son mejoras, todos ellos Y luego, ¡pum! Combate, combate, combate Hasta llegar al final Cuando llegas al final Pues eso, te pasas el juego Y vas consiguiendo desbloqueables Mejoras más, consigues más cartas Más personajes, etcétera, etcétera Eh... vamos a jugarlo, ¿vale? Está completamente en inglés Y... nada más A ver Current Ring Limbo El anillo actual Esto de los anillos me recuerda un poquito de antes, Inferno Pero bueno, vamos a darle aquí, ¿no? Parece que solo puedo ir a este camino No hay tutorial Empiezas aquí directamente Heaven's Priest Estos discípulos, no sé cuánto Dedicados a sí mismos al servicio No sé qué Da igual Vale, este es el... Ah, mira, sí tenemos... Sí, 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 sí Sí hay... Tutorial Eh... Protege tu... Para ir... Yo voy a llamarlo núcleo Este es tu pira Eh... Llega mucho... Eh... ¿Cómo? Vale, si reciben muchos ataques del enemigo Eh... Se acaba la partida Mueres Estos son los enemigos a bordo del tren Los enemigos entran, no sé cuánto Entran de abajo y van subiendo, ¿vale? Este es mi héroe Vale, los enemigos entran abajo Y si no les matas en un turno, suben ¿Vale? Si no les matas aquí, suben Y si no les matas aquí, suben Y atacan tu núcleo Tu núcleo también se defiende Tiene 20 de ataque Y pues eso tienes que ir combando Utilizando habilidades, etcétera, etcétera Y tienes maná, ¿vale? Tienes 3 maná para jugar Todas las cartas Este cuesta 0 Así que Tiene multi-strike Multi-strike que ataca 2 veces Multi-strike 1 Pues atacan una vez Y luego otra Vale, cada piso tiene una... Un espacio limitado, ¿vale? Cada uno de estos gemas Son espacios limitados Y lo pone arriba ¿Veis que ocupa 2? Vale, pues lo puedo hacer aquí Poner otro oleado Voy a poner al bobo este aquí Para que tanquee Y de hecho puedo matar a este tío Esto hace 2 de daño Puedo matar al bobo este ¡Pum! Muerto Lo que no sé si... Vale No se mantiene, creo Voy a pegarle mis heroes también Toma, bobo El ataca Ataco yo Yo el ataco doble Y sube al piso de arriba, ¿vale? Pues ahora voy a tener que poner Un tío aquí arriba Para que se defienda de este Esto es para curar Recupera 2 de vida Y aplica 1 de regeneración La regeneración te da 1 de vida Cada turno Por cada stack 2 de daño Pues voy a matar a este Yo le voy a hacer 5 Vale Está muerto Con eso está muerto ya Para que no suba, ¿sabes? ¡Pum! ¡Pum! Vale, pues ponemos otro héroe aquí Ponemos... Ya no tengo más espacio aquí Pues lo pondré arriba, supongo ¿No me deja poner arriba? Ah, si me deja Si me deja, pelotudo Vale, pues vamos a poner regeneración Y pasamos turno Vale, muerto Este tren pronto será mío Derrota al boss Para ganar la batalla Vale, he... ¿Qué? ¿Rotas de habilidad Missed the combat Will continue in this room? Continue Vale, el combate continuará Hasta que él sea vencido O yo sea vencido O sea, este es el último turno Que tengo para jugar cartas Si no me equivoco Pone regeneración a este Regeneración a este Regeneración a este Y ya está Ahora se desarrolla el combate Hasta que uno de los dos muera Ganaré yo, evidentemente Ahora a tu casa Logro desbloqueado Early survivor Me han dado un pack de clan Y un pack de clan de aliado 50 monedas Score Puedo elegir una cosa, ¿no? Vent Haz 2x daño a las unidades enemigas Donde x es... Ah, vale Todo es mi mana Welder helper Este es un aliado, ¿no? Invócalo Aplica 15 armadura a una unidad A la unidad de enfrente Ok Fortificar Aplica 5 armadura Por 0 de mana Por 0 de mana Igual el helder Welper Helper Este es mejor Voy a darme el fortificar Cuesta 0 La juego gratis, ¿sabes? Y aquí que me das Glimmer Recupera 2 de vida 1 unidad aliada Ah, no A todas las unidades aliadas Y hace daño a todos los enemigos Esto es bueno, ¿no? Ah, mira Mejora una carta O una unidad Para el resto del combate Le da 4 de daño Y le da 4 de espinas Y esto le da 3 de daño Y 3 de vida Esto es mejor, yo creo, ¿eh? Puedes elegir no cogerlo también Pero yo lo voy a coger Básicamente por ver Qué es cada cosa Hemos purificado el anillo, parece, ¿no? Vale, pues puedo ir por la izquierda O por la derecha Por la izquierda tengo el mercader Mercader de acero Forja tus unidades Para que ganen más poderes Forja tus hechizos 75 monedas Y gano una unidad No sé qué Voy por aquí Purgar carta Puedo quitarme una carta del deck Puedo darle una unidad 10 de ataque O 5 ataques y 10 de vida Pues le doy 10 de ataque Ah, no puedo Porque no se lo puedo dar a mi héroe Multi-strike Ah, pues un poco mierder, ¿no? Yo pensé que se lo podía dar A uno de mis héroes No se lo puedo dar a mi héroe Pensé que se lo podía dar a este Pues es un poco Chusta Bueno, voy a darle multi-ataque A uno de ellos Yo creo Multi-ataque vale la pena A ver, ¿cuánto atacan ya? Atacan de 5 No, es mejor Más que multi-ataque Es mejor darle esto Porque si le doy 5 de daño Ya tendría multi-ataque En el sentido de que En lugar de hacer 5 Hace 10 ¿Sabes? Pero también gana vida Así que mejor le voy a dar esto A uno de ellos Upgrade También puedo darle lo mismo, ¿no? Hostia, pues seguirlo potenciando Wow, tío ¡Oh! ¡Hostias! ¿Cómo que 10 de maná? Consumer Consumer of Crowns 100 de ataque Y 40 de vida Cuesta menos 3 Por cada imp En juego Pero no tengo ningún imp ¿O sí? ¿Esto es un imp? No, esto es una máquina No tengo ningún imp Voy a verme a este bobo Vale, ¿quién es? Barbet Disciples Ah, mire Te pone las unidades Que va a haber en el combate Esto le da spike A una unidad Esto tiene 25 armadura Pero no tiene ataque Y este tío Tiene 7 ataques Y 110 de vida Ok Mola mucho, ¿eh? O sea, el concepto El juego mola bastante Guay, espinas Qué Cabrona Vale 4 de vida Tiene solo A tu casa Para que no esté dando espinas ¿Sabes? Pues puedo poner a este aquí Vale Ok Esto que te pone aquí arriba Es lo que le va a suceder A esta unidad ¿De acuerdo? O Por ejemplo Aquí te pone que es una X O sea, que yo le voy a matar En cuanto ataquen Yo le mato a él Y él a mí no me hace nada Si aquí apareciera una X Significaría que él me fuese a matar Por lo cual tendría que hacer algo Para mejorarle De hecho, voy a fortificarle Voy a poner al héroe Voy a poner al héroe Más arriba, yo creo Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner la regeneración Da un poco igual Pero Toma tu casa, campeón 30 de daño ¿Sabes? Vale, tú te vas fuera Así le quita las espinas Vale, él va a recibir 4 de daño Pero bueno, la armadura Me da un poco igual ¿Sabes? Así que vamos a poner A los sirvientes Vamos a poner sirvientes arriba Perfecto Esto no vale para nada todavía Y esto no cabe aquí Así que vamos arriba ¿Puedo subir y bajar aquí? Ah, puedo subir y bajar con el teclado Me gusta Muerte, perra Voy a seguir fortificándole Aún así va a morir ¿Por qué va a morir mi personaje? Ah, claro Porque se desarrollará el combate Hasta que uno de los dos muera Entonces me matará este Me matará el héroe Perderá 78 de vida Y luego quedarán estos mongolos De aquí arriba Pues vamos a poner a este huevo aquí Aún con eso se mueren los dos Me lo mata Ataco yo Ataco yo Ah, puedo aumentar la velocidad Ahora él sube Y aquí tengo oportunidad para atacar O sea, para jugar turno Pum 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 Vale, buena Y aquí le puedo matar Perfecto 50 de oro Lo mismo, ¿no? Cartas rojas y cartas verdes Más fortificación 6 de ira La ira le da 2 de daño por stack O sea, que esto le haría 12 de daño Pero va disminuyendo por turno Eh, piercing El daño Infligido por el piercing Atraviesa unidades y escudos Atraviesa armadura y escudos No me interesaba nada, eh A5 de daño A la unidad enemiga de enfrente Robas una carta al siguiente turno Esto es bueno, eh Consumir Aplica 5 de regeneración Ah, el sting Parece bastante bueno eso, eh El sting Vale, aquí que tenemos Duplicar una carta Excepto campeones Ganas unidad Awoken Algo interesante puede ser encontrado aquí ¿Y si voy por aquí? Recuperar 20 de vida al Pyre No me lo han tocado Y gano un artefacto Voy por este lado, eh Los enemigos tienen Menos 1 de ataque Las cartas de coste X Obtienen más 3 Al valor de la X Cuando se juegan Voy a llevar esto El pollate Vale, ¿y aquí qué es? Esto es un evento, ¿no? Eh, fisura de hielo No sé cuánto Copiar una carta Copiar una carta 5 veces ¿Qué carta puedo copiar? O sea, puedes copiar Cualquier cosa menos a este tío, ¿no? Podría copiarme al guerrero este Está muy bien ¿Y si le doy a esto? Puedo crear 5 copias de una carta Y si copio esto 5 veces El Sting No, me va a llenar el mazo de mierda Voy a copiar al guerrero, eh No ha sido un evento muy bueno Creo yo Vámonos Tercer boss, eh Dédalo Este tiene una habilidad ya Constructed Explosive Enter with Damaged Shield 8 de daño 250 de vida Joder, tiene un montón de vida El cabronazo Vale, a ver cómo hacemos esto Battle Effect Vale, te he dado el boss más fuerte Al que te has enfrentado Se mueve entre los diferentes pisos Pero puedes atacarle En los pisos libres ¿Qué es esto? Vale, esta bomba tiene una habilidad Y explotará haciendo daño Vale, pone el ratón aquí Para ver qué va a ocurrir, ¿no? Vale, desaparece Se tiene ese daño A todas las unidades que estén de frente Hola O sea, pero ¿puedo matarle y desaparece? Mi pregunta, ¿vale? Mi pregunta es ¿Puedo...? Ah, vale Tenía dos de vida, ¿no? Mierda ¿Yo cómo hago esto, gente? No voy a poner a este Porque va a morir Sacrifico un piso ¿Qué coño es esto? Vale, pone otra bomba aquí, tío Ah, claro No pude matarla antes Porque tiene escudo divino Hostia, qué cerdo, tío Pues se me van a morir Todos mis personajes Si le pongo esto Morirá igual, creo Se lo va a hacer a este Va a morirse Haga lo que haga Va a morir Voy a poner este aquí Voy a fortificarlo Incant Ah, mira Gana uno de daño Cuando utilizo un hechizo Va a quitar la armadura Va a quitar la armadura Bueno, me lo han matado Súper easy, tío Ahora van a subir arriba, ¿eh? Pero tú Que no puedo ganar esto Mi mazo es una puta basura Mi mazo es una castaña, loco Con esto hago doce Ahí Menos doce de vida le hago Este tiene veinticinco, tío Vale, no puedo hacer nada más Vale, no puedo hacer nada más Le pego al núcleo Pero le mato Joder Vale, puedo hacer cinco de daño Voy a curar al colega Aquí le hago cinco de daño Vale la pena Uh, mi héroe poderoso, tú Este va a morirse, ¿eh? Y me va a quedar solo cuatro Este le hago diecisiete Aquí le puedo hacer cinco de daño Ah, vale Tengo que hacerse lo que está delante Pues creo que se lo va a hacer a este, ¿eh? Ah, no No le mataría Robo una carta Próximo turno Está fuerte, ¿eh? La estatua esta Ah, no importa que me tenga ese Joder Y vienen más No me pongas la bomba ahí No me pongas la bomba ahí Pelotudo de mierda Vale Ha perdido solo cuatro de vida Ah, pues no es tanto, ¿eh? Es a morirse Vale No es mi mejor movimiento Final wave Vale, le toca a él ¿Puedo poner al warrior? No, pero si pongo al warrior se muere instantáneo, ¿eh? Porque él pega primero Voy a poner al warrior aquí Me puede hacer cinco de daño, ¿eh? Voy a perder cuatro de vida Mi muñeco Vale Uf, un piso menos Vale, van a morir los dos Yo solo le voy a quitar doce de vida Voy a poner la armadura Para que aguante un poco más Veinticuatro Le quito Cuarenta y uno Vale Así aguanta un poquito más, ¿sabéis? No lo voy a matar ni de coña ¿Cuánto le quito? Ochenta Restore no vale de nada aquí Voy a ponérselo a este Ciento treinta le quito, ¿eh? Vale Y creo que el núcleo le mata Sí, le mato Le mata con el núcleo, chaval 75 monedas Pack raro Draft de unidad Y encantamiento mayor A ver qué es todo eso Consumir Aplicas dos X de ira y armadura Esto no es nada malo, en verdad Mejor una unidad Con diez de vida Aplica cuatro spikes Aplica velocidad El quick es bueno Porque atacas antes que al enemigo Voy a darme esto, ¿eh? Perdón Destira, tengo dos Enfurece una unidad aliada Ah, no, mentira Los rage en unidades aliadas Ganan más dos adicional por stack Hostias Esto combinado al objeto que acabo de coger A la carta que acabo de coger A esto Debe ser dios, ¿no? Resolve ¿Qué es resolve? Ah, se activa después del combate Gana cinco de armadura Esto es bueno también Nada, voy a coger este Vale, ¿esto qué es? Encantamiento Más una energía por turno Tupira Obtiene diez de ataque Y treinta de vida Vale, eso me lo dan todos, ¿no? Más uno en cada piso Más uno en cada piso Creo que va a ser mucho mejor, ¿eh? Más uno en cada piso Para poder poner más unidades en cada piso Tú, qué guapo está, ¿no? Un boss Hemos matado ya dos No, hemos matado tres O dos No sé cuántos he matado ya Vale, ¿por dónde vamos, chavales? Tenemos por aquí Seleccionar y remover Hasta dos cartas del deck Eso me gustaría Para quitarme basura Forjar hechizos Para que ganen nuevos poderes Recupera veinte de la pira Y mejor un campeón Sí, voy por aquí Vale Puedo remover dos cartas Y me voy a remover los fuegos Estos, yo creo O a los tontos estos Voy a quitarme un tonto Y un fuego Vale, puedo forjar un hechizo Eh, puedo forjar un hechizo Para que cueste uno menos Puedo forjarlo Para que tenga más veinte de poder Ah, pero se consuma Hostias Eternal Stone Mejor un hechizo Para quitarle el consumir Y que cueste más uno O sea, que puedo ponerle esto Y luego esto Al mismo hechizo Y ahora puedo hacer esto Pero costará uno más Pero al menos ya Ya no se consume Puedo ponérselo a este Para que no se consuma, eh Uy, espera un momento De coste cero, tú Se lo voy a poner a este Que se consuma, da igual Y voy a quitarle lo de que se consuma Vale Bastante bien, eh Vale Más veinte de vida Al núcleo Voy a quitarme una carta, eh Voy a quitarme una mierda esta Vale, me he quedado sin pasta No importa Mejor un campeón Uh, papito Vamos a ver Quince de armadura Multi-strike Dos O sea, atacará tres veces Slay ¿Cómo? Ah, si mata a alguien Gana diez de armadura Y si me dañan Gana uno de ira Dame esto, papi Logro es bloqueado Campeón mejorado Upgrade champion Vale, ¿qué viene ahora? Un dergo trial for greater risk and reward Ah, puedo activar esto, ¿no? Ancient hate Las unidades enemigas entran con dos de spell shield Ni de coña, vamos Mete a la mierda Si tuviera más fuerte Pero no estoy tan fuerte, eh No estoy tan fuerte Vale, no hacen daño ninguno de los dos ¿Por qué? Este tío no recibe daño Pero tiene cincuenta armaduras Perdón, no ataca Pero tiene cincuenta armaduras ¿Y tú? Añade una carta de no sé qué A mi pila de no sé cuánto Vale, ¿dónde ponemos al héroe? ¿Puedes matar a alguien? Está rotísimo, eh Va a matar a este Toma, diez de armadura Uy, se va a tochar ¡Qué flipas, eh! ¿Qué me han puesto en el mazo? ¿Qué ha sido eso que me ha puesto? Ah, esto Purgar Tu pila recibe tres de daño Escucha, pero tengo que matar al tonto este ¿Tendría que tirar esto? No Uh, esto puedo ponerlo aquí, eh Esto es Dios La furia En mis unidades Eh Gana dos más, eh Esto no mola mucho Tirarlo aquí Pero así luego Lo mato Y me llevo el oro También Y esto tengo que purgarlo Esto ha recibido daño Pero no importa Va a morir él Es muy débil este demonio, eh Es muy, muy débil Vale Este tío tanquea mucho Cuatro y cinco son nueve Cuatro y cinco Ah, va a morir Bueno, puedo poner el guerrero Poner la armadura Y restore Y quizá con eso se salve Ah, pero pongo un tonto Vale, creo que así mola Mata gente, por Dios Tienen mucha vida estos tontos Si le meto con esto No, no vale de mucho eso Bueno, puedo poner un tonto Para que tanquee Estos van a morir igual ¿Cómo están de vida? Ah, esto me da igual Y el torch Me va a morir el tonto, eh Ah, vale Tú, si la purgas No hace el daño Vale, hay que purgarla Para que no te haga el daño Vale, 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 vale Vale, se me muere el tonto, eh Pues no quiero que se me muera Lo siento Perfecto ¿Cuánto año le hago? 126 ¿Puedo fortificarlo? Si le pongo restore ¿Cuánto puede llegar a aguantar? Nada Bueno, pues pongo un tonto Le hago 166 Y le meto con esto, eh Vale Aguanta, crack Me han matado el héroe Le hago solo 30 Espera, voy a meterle ira a tope a este Yo creo, eh Van a llegar al núcleo No pasa nada Voy a quitarme esto Esto Dos aquí Aquí no puedo reforzar nada ¿Puedo reforzar la pira? No Vale Bueno, a veces yo supongo que Habrá que sacrificar un poco de vida del núcleo, eh Para poder avanzar Si no te comes una mierda Invoca Aplica 3 de ira A un unidad enemiga Un unidad aliada Perdón Uh Mmm 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 Hombre Le puedo aplicar a este, ¿no? Porque este tenía combo con este Porque, a ver Cuando él recibe daño Gana uno de ira Pero la ira Con este tío Me da 2 más O sea, me da 3 de daño Más tiene multi strike y tal Es un buen combillo No es gran cosa Nah, no quiero No es gran cosa Pero no está mal Más 3, más 3 Nah Nah, no quiero nada No tengo un buen mazo, eh O sea, mi mazo es un poquito Me Pero voy aguantando Un artefacto Me ofrece una selección Al azar de artefactos 75 monedas Forja tus unidades Para que tengas nuevos poderes 20 de vida Voy por aquí Vale, ¿qué me das? Mejor una unidad Tenga 10 de daño Que tenga quick Quick es bueno, eh Le puedo dar quick a este Para que ataque siempre primero Vale El artefacto Que me das Vale 50% de probabilidad De aplicar El desorientado Una unidad Que entre a tu tren Una unidad con desorientado Se salta a su próximo ataque Al principio del turno Añade un sting A tu mano Nada de esto Vamos a probar eso A ver qué tal ¿Qué me da ahora? Hidden assault Uf, las unidades que no sean De bosses Ganan multi-strike Me da un artefacto al azar Buah, tiene mucha vida, tío Harvest No estoy preparado Para ponerme esas cosas, eh Esos modificadores No estoy preparado Vale, ¿cuál tiene quick? Tú tienes quick ¿Qué es steel? No es objetivo en combate Para el siguiente turno O sea que no puedo atacarle Bueno, puedo hacer esto Matar a uno de ellos Debería poner todo mi combo abajo Atrás Para que sea el último En atacar Aunque mete unas hostias Que flipas, eh Vale Vamos a ir a regeneración A este Vale, cuidado Tiene 3 de vida ese Estos ya no tienen quick Va a ganar vida este ¿Por qué gana vida este? Ah, este está Desorientado Tiene el deis Este pierde 23 No se me muere ninguna unidad Sino que gano vida Perfecto Toma 75 de orito Quita un montón, eh Mi personaje este Quita un montón Voy a fortificarlo Voy a meterle ira 35 por 2 Puto charlo Que flipas Vale, pero este me va a matar a este Tengo que poner un tonto arriba Van a subir Uh, papi Bueno, espérate Ya no tienen steel Al menos Unos 35 Va a subir arriba, eh Bueno, puedo poner un tonto Podría matarlo con esto Va a ganar vida, eh Voy a meterle un poco más Podría morir Esto no vale nada Vale Dios, mi héroe es dios, eh Recupérate Venga, tontín Viene boss ahora, creo 500 Eh, tiene deis Jódete Le quito 210 250 ¿Puedo poner un tonto o no puedo poner un tonto? Vale Vale, le hago 250 de vida, eh Con estas unidades de aquí Madre, como ataca ese tío Joder Vale, si le aplico ira Espera, te aguantará 3 por 5 son 15 Vale, tengo que matar a los tontos No le da nada Porque tiene menos uno Vale, si le aplico esto Igual no aplica nada tampoco, ¿no? Vale, ¿cuánto daño le hago? 30 solo 30 Buah, qué poco le hago, tío Uf, ha subido con mucha vida Igual me gana, eh Me ha ganado, tío Me han ganado, loco Lo que no es bloqueado Jodite Bueno, para ser la primera run, tío En la que no domino nada Bueno, 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 bueno No está mal He subido un poco el nivel De lo rojo y lo verde Está bastante bien Primary clan Allied clan Ah, vale Tienes un clan principal Que en mi caso era el rojo Y luego tengo un clan aliado Que era el verde Los verdes son los Awoken Y los rojos son los Hellhorn Está bastante guay Y la progresión y eso, a verla Ah, mira, 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 mira Puedo elegir de principal este Ah, si elijo de principal el rojo Tengo al tonto este No puedo verlo Y ahí me imagino Habrá que ganar Para desbloquear nuevas, ¿no? Ah, interesante Loco Tiene multiplayer What? ¿Multiplayer? Interesante, tío Oye, pues está muy bien, gente ¿Hacemos una serie o qué? Pinta, pinta chulo Pinta muy, muy chulo Espero que os haya gustado Darle ahí un buen apoyo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego